El que me conoce sabe que nunca ha faltado respeto a nadie Atención que Canelo Álvarez después de la que ha liado se echa para atrás con Leo Messi Fue un malentendido Y vamos a ver en concreto que es lo que ha dicho y como han reaccionado las redes sociales Es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté respeto Y así es chicos, el boxeador Canelo Álvarez decidió ofrecer disculpas a Lionel Messi y a Argentina Luego de que hace unos días se vio envuelto en una polémica tras lanzarse en contra del también jugador del PSG Por un vídeo que fue sacado de contexto por lo que después de varias críticas el boxeador cambió su postura Por medio de su cuenta de Twitter el pugilista envió el siguiente mensaje En estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país E hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí Y agregó, les deseo mucho éxito a ambas elecciones en sus partidos de hoy Y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final Así lo dijo Canelo horas antes de los partidos Y esto no hizo más que hacer reaccionar a la gente en Twitter Aquí podéis ver a México que dice Ya paren de hacer este tipo de memes porque el señor Canelo todo se cree Brian comenta ¿Quién en su sano juicio va a creer que Messi habla como mexicano? Ah, cierto que los golpes le perjudicaron al raciocinio de Canelón Alejandra comenta No manches Canelo Hasta les dijimos que ibas a comprar las Malvinas No nos dejes mal Por otro lado Meteito dice Ni para provisiones después de un tremendo terremoto tienen Y quieren comprar las Malvinas Isma le dice directamente Cagón Mimi le dice Pilo Canelón En fin Todo tipo de mensajes en respuesta al tuit de Canelo Álvarez Y es que también Leo Messi respondió a Canelo Álvarez Tras finalizar el partido Casi apenas pudo salir de la cancha cuando el rosarino fue consultado Por el ataque y las disculpas de Saúl Canelo Álvarez Que se convirtió en el tema de la semana Todo se originó como decimos por un vídeo de los festejos por la victoria en la fecha 2 Con una casaca de México en el suelo de los camerinos Dijo lo siguiente Messi Ahí vi que él salió Creo que fue un malentendido El que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie Y que es parte de un vestuario Pasa después de un partido El dejar la camiseta ahí No hay más Es más Ni creo que tengo que pedir perdón Porque creo que no le falte el respeto Ni a la gente de México Ni a la camiseta Ni a nadie Pero bueno Ya quedó ahí No pasa nada Así lo dijo Messi Con total firmeza Al finalizar el Argentina-Polonia Que clasificó a los argentinos Para la siguiente ronda Del Mundial de Qatar 2022 22 22 0